Dios te bendiga en esta mañana. Es tiempo de decisión. Tienes que tomar decisiones en tu vida. ¿Qué es lo que te impide tomar una decisión en tu vida? ¿La decisión de mejorar tu salud? ¿La decisión de ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios? Hay ciertas situaciones en la vida que las personas de alguna u otra manera las ligan a los sentimientos. Si bien es cierto, Dios puso en nosotros los sentimientos de amar, de sentir, cosas lindas, quizá dolor, muchas cosas que están envueltas en el sentimiento. Una de las cosas que hay en el sentimiento o en el alma de nosotros es el poder de la resolución. ¿Qué es la resolución? Es determinar sencillamente que puedo cambiar, que puedo dejar de ser el mismo, que puedo mejorar. Mucha gente hoy se le ha olvidado quién es, de dónde viene, de dónde procede. Y no estoy hablando del barrio donde naciste, ni el nombre que te dieron, ni los papás que tienes, ni si eres americano, costarricense, puertorriqueño, chileno, argentino. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la procedencia del más allá. Por decir, el más allá de Dios. Cuando Dios te creó antes de la fundación del mundo, Él ya sabía quién ibas a ser, lo que ibas a lograr. Todo Él lo sabía. Sin embargo, Él vino a la tierra por Cristo Jesús a rescatar y a resarcir todo aquello que el hombre entregó y la autoridad que Dios le había dado en el huerto al enemigo de las almas. Esto vino a traer un caos mundial. No solamente hubo un caos en el cielo, cuando la tercera parte de los seres celestiales se perdieron y siguieron al enemigo de Dios. Pero para ellos ya hay un triste final. Sin embargo, ellos no quieren ir solos. Quieren llevárselo a usted y me quieren llevar a mí. Estamos hablando del lago de fuego y azufre. Así es que hoy es tiempo de decisión. La decisión y la resolución que tú puedas tomar en tu corazón es de servir a Jesús, de amar, de perdonar. El amar y el perdonar son decisiones, no son sentimientos. Hay gente que no puede perdonar, hay gente que es resentida, hay gente que es rencorosa, peor aún. Y no pueden perdonar. Y se excusan detrás de Dios y dicen que Dios perdone porque solo Dios perdona. No, usted puede perdonar. La Biblia lo dice, Jesús lo dijo. Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dijo Dios, tú eres el único que perdona. No. Las ofensas se perdonan. Cuando usted perdona, usted se está liberando. Es la llave que abre el mundo de las posibilidades maravillosas a todo aquel que está encarcelado en el dolor, en la pesadumbre, en el recuerdo, en la insensatez, en aquello degradante. Cuando tú perdonas, el poder de Dios se manifiesta en ti. Cuando tú amas, la gloria de Dios viene sobre ti. La Biblia dice, 1 Juan 4, 8, que el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No estoy hablando de ese amor eros, de las personas, de ese amor de la mitología griega que hoy se ha traído inclusive hasta los recintos cristianos. El amor eros no es un amor de Dios. Escúcheme bien, el amor erótico proviene del griego, proviene de la mitología barata de Grecia, de esa estupidez mental donde supuestamente brillaban los grandes intelectuales. Hoy en día usted ve a los grandes intelectuales con una cara cubierta por una manta negra, como delincuentes, pero son profesionales, son universitarios, muchachos universitarios. Qué vergüenza. Han decidido ser comunes, pero tú y yo no somos comunes, somos los hijos de Dios. Somos los hijos de un gran rey, somos los hijos del rey de reyes y el señor de señores. Tenemos el Espíritu Santo. Hoy tú y yo no tenemos por qué tener la decisión de no perdonar, de no amar, de no sentir. Hoy, cuando tú abras tu corazón y decidas llevar el perdón de Dios a la máxima expresión, tú vas a ser libre, vas a obtener tantas cosas en la vida lindas. Vas a comenzar a vivir y no existir. Cuando tú decides amar, vas a comenzar a verlo todo lindo, pero hay gente que no ha llegado el lunes cuando ya está blasfemando. Hay gente que vive una vida día a día y es una pura quejadera. Oígame, Dios te dio un corazón, te dio una alma, te dio un sentido de vida, te dio familia, te dio que comer en el día. Bien que mal estás vivo por años, te ha dado una fortaleza extraordinaria. Tal vez estás con una enfermedad, pero ahí está Dios contigo. No te culpes, no culpes a nadie por las situaciones de tu vida. Tú eres el responsable de tu propio yo. Así es que hoy decide por ti, hoy sé sabio, hoy sé inteligente. Yo espero más de ti. Yo sé que tú eres una persona abierta. Yo sé que hoy tú tomas la decisión de perdonar. Hoy tú tomas la decisión de ser diferente, de estar alegre, de estar gozoso, de servirle a Cristo, de hablar del Evangelio, de hablar de la potestad del Hijo de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios hoy, yo te la doy, te la envío desde este lugar, desde esta plataforma, para que tú entiendas que Dios, ahí donde tú estás, te ama. Y Él te dice hoy, no decaigas, levántate. Hoy Dios te dice, tú puedes hacer más cosas. Yo tengo cosas lindas para ti, pienso cosas extraordinarias y maravillosas de ti, pero lo único que necesito es que te rindas, que vengas a mí. Si estás cansado, si estás turbado, yo te haré descansar. Tú no puedes por tu propia fuerza. Dale a Dios lo que es de Dios. Y nuevamente, dale a Dios lo que es de Dios. Solamente Dios puede hacer de ti la persona que Él desea que tú seas. Déjala con miseración, deja de estarte quejando, deja de estar llamando a las cosas negativas. Comienza a declarar las cosas que son. Comienza a llamar aquello que no es como si fuera. Comienza a declarar una verdad absoluta, porque Dios quiere lo mejor para ti. Sí, cierto, has pasado situaciones, vicisitudes, accidentes, etcétera, etcétera. Pero Dios estuvo allí contigo, Dios te va a levantar. Olvídate de la gloria pasada, la gloria de esta casa será mayor que la gloria postrada. Y está hablando del tabernáculo, del Dios, lo que el pueblo hebreo espera. Pero lo que Dios ya hizo. Jesucristo vino y dijo, derriben ese templo que yo en tres días lo levanto. Fueron 46 años y la gente decía, este está loco, está blasfemando, ¿cómo se le ocurre? Y Él dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Lo que Él quiso decir es que tu corazón, que tu Espíritu Santo en ti, iba solamente a adorar a Dios y a profundizar y alabar y glorificar su nombre. Cuando tú entiendes ese concepto, haya templo o no haya templo, tú, donde quiera que estés, vas a levantar tus manos y vas a alabar al Señor Jesucristo. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es extraordinario. Pero hoy tienes que decidir dejar ese letargo espiritual, dejar esa situación mental. Ay, es que me hicieron, es que me robaron, es que si usted supiera, ay, esa quejadera del carambazo, olvídese de eso. Dije una palabra que en mi país es normal, espero no haber ofendido. Los bellos oídos boricuas, me retracto si le ofendí. Pero bueno, es una palabra que en mi país es diaria. Así es que, pues, aprenda a conocer un poquito de Costa Rica también y que el Señor nos perdone a todos. Pero Dios hoy quiere que tú te levantes, que te levantes en el nombre de Jesucristo, que hoy decidas perdonar, que hoy decidas amar, que hoy decidas conquistar esa tierra grande, porque Dios no nos ha traído aquí para volver atrás. Dios nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. No importa el lugar donde tú estés, donde Dios te haya permitido llegar. Si Dios ha estado contigo es porque Él lo prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hoy glorifica al Señor, que el Señor abre sus mansiones de gloria para ti. Él tiene algo preparado para ti. Eso ya no es una esperanza. Eso es algo certero. Tú no tienes que vivir en una esperanza. Ay, quizá algún día Dios va a cambiar mi situación. Y un día yo voy a volver a ser próspero como antes. Y un día yo voy a tener en mi cartera un George Washington. No, olvídese de eso. Usted no necesita de eso. Usted necesita la gracia de Dios. Usted necesita la presencia de Dios. Y cuando usted tiene la presencia de Dios, todas las cosas van a venir por añadidura. Más buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Y todo viene por añadidura. Hoy en día yo estoy en contra total de esa prosperidad barata. De ese evangelio barato. De ese evangelio de sincretismo que se ha infiltrado en las iglesias. De esa apostasía que muchos hoy están abrazando. Usted hoy sacúdase. Hoy decida usted por Dios. Olvídese de todo lo que dice el mundo. Olvídese de todo lo que diga el mismo diablo. Usted créale a Dios. Usted créale al Señor. Usted créale al Espíritu Santo que mora en usted. Y Dios le hará libre. El evangelio de Jesucristo es poder. El evangelio de Dios es poder. Y consiste en que si usted se levanta hoy y lo arrebata, eso es suyo. El reino de los cielos se hace fuerza. Y solo los valientes lo arrebatan. No estoy hablando de estar ahí reprendiendo y haciendo cuanta cosa. Y tirando galones de aceite por todo el mundo en un avión. No, 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 no. El Espíritu Santo no necesita derramar ese aceite. Usted no necesita hacer esas tonteras. Por decirlo así. Si usted quiere hacerlas, hágalas. Pero el Espíritu Santo no es una botellita de aceite. El Espíritu Santo no es una gotita de aceite. El Espíritu Santo, el ruag de Dios. El niuma de Dios. Ese viento recio. Esa persona del Espíritu Santo hoy está en la tierra para bendecirte. Hoy usted no necesita eso. O el Espíritu Santo ya está en usted. El Espíritu Santo está aquí en la tierra para ayudar a ti. El Espíritu Santo es el consolador. Es el paracleto. Es el ayudador que Dios te envió por medio de Jesucristo. La promesa de Dios Padre a su Hijo. Así es que usted no necesita una botellita de aceite para usted sentir que está ungido. No. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Deje que eso salga. Y usted comience a vivir un Pentecostés bíblico en su corazón. No en su externidad. Usted sea como sea. Pero las emociones a usted lo van a traicionar. Usted tiene que ir a la presencia de Dios. Entrar en el lugar santísimo por el sacrificio de la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió y dijo, consumado es el velo del templo, se rasgó de arriba a abajo. No de abajo, arriba. Eso significa que Dios abrió la posibilidad del cielo para ti. Es la unión hipostática entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre y Dios, tomando al mundo de la mano y tomando a Dios de la otra. Y Él nos unió y el Espíritu Santo lo hizo por ti y por mí. Así es que decida perdonar, decida amar y la gloria de Dios descenderá sobre su vida en una manera extraordinaria. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de unción. La unción del Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo, cuando está en usted, va a romper esas coyunturas, va a romper esas ligaduras. Y el Espíritu Santo va a hacer en usted lo que usted no se imagina que va a pasar. Espere de Dios grandes cosas. Espere de Dios todo lo que Él ha prometido en su palabra para usted. Porque usted es coheredero de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Soy el pastor Eduard Mora desde Fort Wayne, Indiana. Dios te bendiga en una manera rica y extraordinaria.